¡Hola Pinky Blues! ¿Cómo estáis? Yo estoy super hiper mega bien Porque hoy estoy otro día con vosotros ¡Woo! Y ahora en serio Hace mucho que no ha habido vídeo aquí Es que entre exámenes, deberes, competiciones, bla 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 Like en este vídeo si te has hartado en este año de exámenes Es que no podría más Bueno total, es que no tenía tiempo la verdad Lo siento, lo siento, lo siento, lo siento Pero mi promesa de este año es no perder ningún vídeo Ayúdame por favor, ponedme en los comentarios que retos, challenge y tutoriales que me hicieron para las próximas semanas Que sea challenge, que sea challenge Challenge, 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 challenge Uy, estoy fatal últimamente ¿no? Pinky Blues, antes de todo os quería desear felices fiestas a todos ¡Feliz año nuevo! ¡Y que lo paséis muy bien con vuestras familias! ¡Os quiero mucho! ¡Pero mucho! ¡Pero muchísimo! ¡Y como sabéis estoy de vacaciones! ¡Por fin! ¡Let! Si te gustan las vacaciones ¡No en serio! ¿A quién no le gustan las vacaciones? ¡Y hoy os voy a enseñar mi entrenamiento cuando no tengo ni cole, ni baile, ni gimnasia rítmica, ni gimnasia artística, ni nada de nada! ¡En serio! ¡Nada! ¡Pero nada! ¡Ni deberes! Bueno, mi entrenamiento es muy de relax, pero me la paso súper bien ¿Qué iba a decir yo? ¿Qué sueño por favor? ¿De qué he tratado el vídeo de hoy? Comenta si quieres que las vacaciones no me están sentando bien ¡Me encanta la playa! Y mi entrenamiento consiste en correr muchísimo ¡Pero mucho! ¡Saltar! Es que me encanta ¡Demasiadas vacaciones! No sé ¡Mamá no me mides así por favor! ¡Que no he hecho nada! Me encantan las camas elásticas, haces deporte y mola un mogollón. También hago algo de flexibilidad. ¡Suscríbete al canal! Un poco de abdominales nunca vienen mal y si estás en la playa mola más. ¡Gracias! Sobre todo me encantan los ratitos de relax, ven el mar, es muy relajante. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!